Estamos en Dawson Springs, uno de los pueblos más golpeados por los tornados en Estados Unidos y uno de los pueblos que va a visitar hoy el presidente Joe Biden. Aquí hay barrios enteros que parece que casi han sido borrados del mapa y muchos de los vecinos ni siquiera tienen seguro ni medios para reconstruir sus casas. Hasta donde la vista abarca, solo hay devastación. El tornado tardó unos minutos en destripar estas casas. Va de avuelto para recoger lo que pueda salvar, las cosas del sótano. Nos enseña el rincón donde se refugió con su mujer. Una parte del techo reventó y cuando pasó el tornado y salió, se dio cuenta de que ya no tenían casa, ni coche, ni apenas recuerdos. Un minuto tienes todo lo que necesitas y al siguiente no tienes nada. Así de rápido fue, dice, 79 años y le toca volver a empezar. A pocas calles, Luis intenta encontrar su bolso. Ella estaba sola en casa y sintió que el techo salía volando. No tiene sótano, se metió agachada en este armario, bajo la ropa y aquí se salvó. Un tercio de los vecinos de Dawson Springs viven bajo el umbral de la pobreza. Muchos no tienen seguro ni recursos para volver a construir su casa. Al otro lado del pueblo, en cambio, siguen en pie decoraciones navideñas o los árboles de la calle principal. Es la cruel división trazada por el paso del tornado.